Muy bien, estamos de retorno con las informaciones, 21 horas con 49 minutos. Es importante conocer el manejo en tema del medio ambiente después de lo que estamos viviendo en la chiquitanía de nuestro país. Y hay que tomar en cuenta que los focos de calor se vuelven a reactivar en determinadas zonas. El tema de, lo decíamos muy bien, de los vientos, un informe que escuchamos en nuestra edición central de noticias. Pero más allá de eso, es cómo se está trabajando, qué se está buscando, qué se sabe también por la desinformación o información que se tenga a través de las mismas redes sociales. Hoy hemos invitado a la viceministra de Medio Ambiente, Sinte Silva, a los estudios de Bella la Televisión. Quiero darle la más cordial bienvenida. Viceministra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches por la invitación y saludos a todos. Viceministra, ¿por qué me parece importante explicar a las personas qué es lo que está ocurriendo con los incendios forestales, con los focos de calor? Porque se tienen zonas y mucho se ha hablado de la afectación a las reservas, parques y los animales. ¿Cuál es la situación usted que ha estado allá? Bueno, estamos permanentemente haciendo una valoración, pues todavía hay incendios y por tanto hay todavía una afectación a diferentes formaciones de vegetación y también a sistemas productivos agrícolas. Incluso hay ciertos riesgos en algunas comunidades que se han estado evacuando para prever el daño a las personas. Los incendios más importantes siguen concentrados en la parte norte del municipio de San Ignacio y de Concepción y de San Matías. Ahora, mientras todo el contingente está atendiendo los incendios, como saben, las fuerzas armadas, todo el despliegue de aeronaves, las fuerzas de los especialistas argentinos, franceses, en fin, todo el apoyo. En paralelo, nosotros hemos estado implementando las primeras medidas, si quieren, inmediatas que se pueden implementar para tratar de apoyar que la fauna pueda irse recuperando o salvar algunos animales heridos que se van encontrando. Para ello, hemos instalado tres centros de acogida con especialistas veterinarios, con el apoyo de voluntarios, en Puerto Suárez, en Roboré, en Aguascalientes, que es muy cerca a Roboré, es justamente donde tenemos la capacidad mejor casi de clínica, y bueno, en San Ignacio. Y ahora estamos valorando en Concepción que también hay varias zonas afectadas, muy cerca de una comunidad que se llama Santa Mónica, quizás instalemos uno nuevo. Junto con este trabajo también estamos estableciendo bebederos y comederos cerca de las zonas que ya han dejado de tener incendios, porque se han ido detectando en todas las evaluaciones de campo que hacemos diariamente en cada uno de estos sitios, huellas de animales, que significa que están volviendo ya a lo que era su suavidad, su hogar, y necesitan encontrar alimentos y, por supuesto, agua principalmente. Entonces, se han instalado ya más de 200 comederos y tanques con capacidad de más de 300 litros que se alimentan permanentemente, y que esperamos seguir manteniéndolos durante 15, 20 días, un mes, hasta que, pues, la emergencia disminuya y las fuentes de agua también estén más accesibles para los animales. Viceministra, ¿y por qué luego se consulta? Hemos visto el manejo en las redes sociales y se ha señalado que en los alberes, precisamente, no se cuentan con medicamentos, no están en buenas condiciones. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa con esto? ¿Esto es correcto o de qué estamos hablando en este caso? No, nosotros lamentamos mucho esa mala prensa, si quieren, esas noticias que hay en las redes, porque lo único que hacen es afectar a la vida de los animales. Nosotros, primero, el viceministerio, el ministerio de medio ambiente, además de tener profesionales muy capaces, tenemos el apoyo, y todo el mundo lo conoce, de los gobiernos municipales, del Zoológico de Santa Cruz, que tiene especialistas veterinarios, de centros de custodia legalmente establecidos, como UEMB, como Senda Verde, como la Fundación Intiguarayasi, en fin, que nos ha estado apoyando con veterinarios especializados y profesionales. ¿Con estas instituciones están trabajando? Todo, exacto. ¿De cuántas instituciones estamos hablando? Bueno, estamos hablando, no sé, diría yo, de 10, 15 instituciones que permanentemente nos están apoyando. APLAB, por ejemplo, que es muy conocida en Bolivia, nos ha hecho una donación importantísima de alimentos para animales y de medicamentos que han sido recibidos, además, transparentemente, que están siendo usadas en los centros. Nosotros mismos hemos aportado, por supuesto, con una serie de medicamentos, también se han ido comprando con el apoyo, pues, de todo el contingente y toda la organización que hay para atender estos temas en el ministerio y con los otros ministerios. Y en ese sentido, decirle que efectivamente han habido algunas personas entusiastas por decir que han querido instalar albergues, como pensando que es cosa de abrir en la casa y recibir animalitos. Nosotros estamos controlando eso porque nos parece muy, es un trabajo muy serio que requiere definitivamente de una capacidad profesional y para ello estamos sacando una reglamentación especial que no pensamos que le vamos a necesitar, pero vamos a sacar una reglamentación especial para establecer con claridad de que cualquiera que pretenda iniciar algún tipo de albergo, o algún tipo de este trabajo, tiene que demostrar las capacidades necesarias porque los animales no son juguete, están en este momento muy estresados, algunos incluso heridos, y lo último que puede pasar es que, aunque felicitamos, por supuesto, el entusiasmo a las personas, que por entusiasmo simplemente se los manipule mal. Ya han sufrido bastante, no vamos a aumentar, pues, el estrés y la presión que tienen ellos. Así que, en todo caso, están ahí los albergues, la prensa los ha conocido, todo el mundo tiene los reportes, nosotros hacemos reportes diarios al comando de cuántos animales recibimos, dónde los hemos visto, en qué situación están y si hemos tenido que desplazarlos hacia el zoológico de Santa Cruz y es que están muy dañados. Para tener el reporte claro, viceministra, me estaba diciendo que tienen tres albergues correctamente establecidos, establecidos, implementados, están trabajando con casi cerca de 15 instituciones que están supervisando y están viendo todo este manejo. Más que supervisando, en realidad nos están apoyando. Como decía, los veterinarios especializados en vida silvestre vienen de varios de los centros de custodia, otros que son justamente en los centros de custodia legales que mucha gente conoce en todo el país, donde ellos trabajan. Entonces, están apoyándonos. Nosotros tenemos veterinarios especializados, biólogos que están en el trabajo. En fin, tenemos equipos profesionales permanentemente, también los veterinarios de los mismos gobiernos municipales. Hay asociaciones de veterinarios voluntarios que también nos están apoyando, en fin. Pero todo en el marco de un profesionalismo, de una seriedad y de trabajar recuperando la fauna. Me dice que hay, viceministra, otros albergues que se han presentado. Sí, ha habido algunos intentos que justamente han sido los que han, si quiere, pues han dado una mala imagen de lo que en realidad estamos haciendo nosotros. Pero ya se ha hecho un control de los mismos, se han establecido las normas y también se ha ido cerrando. No, por supuesto, porque no se trata nada más. ¿Era en Roboré? Hubo uno en Roboré y algunos en otras zonas, pero ya se ha controlado aquello y por lo tanto solo son estos los que están oficialmente establecidos, también con el apoyo, como decía, del Zoológico de Santa Cruz, de la Gobernación de Santa Cruz, justamente porque aquellos animales que están más afectados requieren de repente ser derivados al zoológico, donde hay capacidades de una atención médica mucho más profunda. Entonces tenemos toda la red establecida, ¿no es verdad? Los que están más afectados se trasladan, por ejemplo, de Otuquis, hemos llevado a una osa hormiguera hacia Aguas Calientes, porque en Otuquis las capacidades todavía no son de clínica propiamente, se llevaron a Aguas Calientes, ahí se la está curando y los veterinarios son los que van a valorar si la dejamos ahí para curarla o se traslada al Zoológico de Santa Cruz. ¿Se podría implementar un cuarto en Concepción? Sí, parece que va a ser necesario y seguramente cuando ya podamos hablar de que se hayan sofocado casi todos los incendios, muy probablemente tengamos que implementar un plan propiamente de bebederos, de comederos y de una atención permanente, por lo menos por todavía un buen tiempo, un mes, dos meses, para seguir atendiendo a los animales. ¿Usted tiene el registro de cuántos animales están siendo atendidos en este momento? Por supuesto. ¿El tema de la dotación de medicamentos, vice-ministra? Bueno, por supuesto, tenemos atendidos hasta el momento 43 animales. En los tres albergues. En los tres albergues. Y como le decía, gran parte del trabajo es recuperar los espacios naturales para que puedan alimentarse y beber agua, porque hay muchos animales que pues están apareciendo deshidratados principalmente, ¿no? Porque hay muchas de las fuentes de agua que han sido afectadas. Entonces estamos trabajando en esa recuperación también de espacios naturales donde los animales puedan empezar a volver y a reocupar sus espacios. Muy bien, vice-ministra, ¿cómo se está trabajando, si me permite cambiarle ya el tema, ¿cómo se está trabajando en este plan post-incendio? Se ha hecho una convocatoria, el presidente lo dijo, vamos a convocar a distintos sectores. Pero, ¿qué se proyecta? ¿Qué entendemos por este plan post-incendio? Hoy había un evento junto a profesionales también y nos hablaban de qué significa después de una situación de incendios que se pueda generar, como está pasando en la chiquitanía, hablar del post, del después. Bueno, hablar del post es complejo. Lo que estamos haciendo es, junto con este trabajo que describí hace un momento, también estamos levantando algunos datos muy, digamos, superficiales iniciales. En paralelo, junto con especialistas, por ejemplo, del Museo Nacional de Historia Natural y otros especialistas, estamos diseñando un primer modelo de metodología del levantamiento de información para poder levantar la situación, cómo han ido quedando cada una de las zonas quemadas. Y para ello, sobre este borrador, si quiere, de metodología, se va a convocar a un espacio de trabajo, una mesa técnica de trabajo probablemente permanente, con especialistas nacionales del Museo Nolkenf, de la carrera de biología, por ejemplo, de Gabriel René Moreno, que también nos está apoyando, de la, qué sé yo, la Universidad Ecológica, que también tiene profesionales. En fin, se va a establecer un espacio de trabajo para ajustar las metodologías de levantamiento de los diagnósticos y el plan debe tener, para que nos dé, pues, todas las líneas necesarias para el plan. El plan debe tener, obviamente, medidas inmediatas, seguramente prolongar las que ya estamos haciendo con fauna. Ya hemos identificado también algunas zonas donde hay semilleros. Hay varias especies del bosque seco chiquitano que empiezan a semillar entre octubre y noviembre, así que es el momento de hacer la recolección de semillas para poder iniciar la producción alrededor de seis meses en estar listos para sembrarlos el próximo año. Pero también hemos hecho levantamiento de la situación de los viveros en la zona, donde hay una producción en este momento de plantines ya listos para ser sembrados, con lo cual iniciaríamos algunas acciones inmediatas, como digo, continuaríamos con la acción en fauna. Seguramente haremos una reposición de plantines en algunas zonas vinculadas, sobre todo a fuentes de agua, a microcuencas, a zonas que debemos identificar en este diagnóstico. Y estas son las medidas inmediatas. En el mediano plazo habrá ya que analizar cómo vamos a, pues, recuperar ya, impulsar si quiere la regeneración natural. Seguramente habrán que hacer cerramientos para permitir que el mismo bosque o los pastos o el tipo de vegetación que se trata se vayan recuperando naturalmente. Hay que evitar la interferencia humana en ciertas zonas más sensibles. También hemos avanzado con una evaluación de la situación de todas las áreas protegidas de carácter nacional y varias de las municipales y departamentales que han sido afectadas. Las dos más importantes, las dos que más afectación tienen en las subnacionales son el Ñembihuazo, que se encuentra en Charagua, que es parte del gobierno autónomo indígena originario campesino de Charagua, y, lastimosamente, en Laguna Marfín, en San Ignacio de Velasco. En el caso de las nacionales, la más afectada todavía es San Matías. Todavía hay un incendio, además, en la parte norte de San Matías. Entonces, ya tenemos, por lo menos a la fecha, una valoración del tipo de bosques, el tipo de vegetación que se ha ido perdiendo. Y en el caso de las áreas protegidas, seguramente haremos un diagnóstico con mucho mayor profundidad para asegurarnos que su objeto de conservación ha quedado en condiciones apropiadas y invertir mucho más en la gestión de las mismas. De manera general, viceministra, sé que estos términos todavía se tienen que manejar, me imagino, cuidar la información y todo aquello. ¿Qué tipo de vegetación, qué tipo de bosques, qué es lo que hemos perdido? Bueno, básicamente tenemos que tener en claro que tenemos incendios en la zona de la Chiquitanía, del Bosque Seco Chiquitano. Principalmente, hemos perdido alrededor de 700, casi 800 mil hectáreas hasta el momento del Bosque Seco Chiquitano, que es una formación muy importante para Bolivia, casi única en Sudamérica. La mayor parte de esta formación se ha ido en Bolivia. Y esto implica que hay muchas especies que son únicas, ¿no? Únicas para el país, pero la masa del Bosque Seco Chiquitano en general en todos los municipios no es que se ha perdido totalmente. O sea, hemos perdido estas 800 mil hectáreas en parches, ¿no? En parches y esperanzas. ¿Esto qué significa? Que se puede... Por supuesto, que se va a regenerar. A regenerar. Hay tiempos para ello. A partir de la masa. Bueno, el bosque tiene sus propios tiempos. No se puede acelerar el crecimiento de los árboles en su propio tiempo, pero hay algo que es importante también decir. Los bosques no son sistemas estáticos. Los bosques, incluso los que no se están quemando, son sistemas que están en permanente vida y muerte. Es decir, hay árboles que se mueren, por supuesto, que tienen una vida, mueren, se descomponen, alimentan el suelo, vuelven a nacer las plantas. Es decir, no son sistemas que... Como una foto que uno dice, bueno, así era y así va a volver a ser. Son sistemas vivos, en crecimiento, en permanente desarrollo. Y las manchas, hasta donde hemos podido evaluar, la mayoría de las manchas que se están quemando van a tener muy buenas posibilidades de regeneración porque tienen manchas de bosque alrededor. Obviamente habrán zonas muy afectadas que hay que valorar con especialistas cuáles son las acciones que debemos llevar adelante. En el caso de las áreas protegidas, me decía, ¿qué tipo de evaluación y tratamiento se realiza en este caso? ¿Cuál es la afectación? ¿Se tiene ya un estimado, viceministra? Bueno, es el mismo tratamiento que fuera de las áreas protegidas porque tienen el mismo tipo de vegetación. Lo que nos preocupa en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en San Matías, es la afectación a los objetos de conservación más importantes, si quiere las razones por las que se instalaron estas áreas. Entonces hay que valorar, por ejemplo, en el caso de San Matías, habrá que valorar la situación de la Paraba Azul, que es una especie muy vulnerable en Bolivia que tenemos que asegurarnos que sus poblaciones no hayan sido fuertemente afectadas hasta el momento. No hay indicios de aquello y esperamos que así siga, sin embargo, hay que valorarlo. Hay que reforzar la capacidad de control de los mismos guardaparques en las áreas protegidas y habrá que tomar medidas también, como decíamos, para la regeneración, la reposición de la cobertura vegetal, así como el impulso a la reocupación de la fauna y su reproducción. Dice Ministra, el trabajo continúa, la situación no está controlada aún, se están haciendo los operativos, ustedes, para ir cerrando la entrevista, ¿no? Sí, por supuesto. Sigue en ello. Hay que decir que todavía se están trabajando en los incendios. Como decía, las zonas más complicadas son San Ignacio, Concepción y el norte de San Matías, hasta donde nos han reportado los comandos, están trabajando. Mañana va, entiendo yo, a hacer las primeras operaciones también en el avión ruso, acompañando, bueno, en una planificación donde el supertanque va a entrar en unas zonas, el avión ruso entra en las otras. Hay una planificación que se ha hecho esta noche. Mañana en la mañana se hace un sobrevuelo de comprobación para cerrar bien los objetivos del día y hasta hacia las 7, 7 y media de la mañana ya se van a tener todos los objetivos planificados y se va a seguir operando, ¿no? Así que esperamos que se logre avanzar, aunque el clima, por supuesto, no está acompañando, hay demasiados vientos, la temperatura se ha elevado, que son obstáculos que, bueno, hay que sobrepasar y seguir trabajando, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, vicepresidenta. Bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias.